Ingresó en la fecha que pasó el paralelo 42 y ingresó al territorio de la provincia, fue el 25, el lunes 25. Y bueno, entonces nosotros ahí estábamos colaborando con la provincia y sumados al operativo del lado de Río Negro del primer día que empezó. Pero ya el jueves anterior, no me acuerdo bien la fecha de inicio del fuego, pero estuvimos varios días hasta que tuvimos que montar nuestro propio operativo porque había pasado del lado del paralelo 42. Y ahí el fuego abarcó inicialmente 300 hectáreas y ahí no se movió. Desde el día que ingresó, lunes 25, se montó el operativo con una cantidad importante de recursos, después fueron, digamos, relevándose, se mantiene ahí el operativo, está estabilizado, no hay propagación, ya llevamos 10 días o 10, 5, aproximadamente 10 días de trabajo ahí y todo el trabajo se está enfocado al acceso, porque es una zona muy de montaña, con algunos lugares para poder enfriar y controlar, distantes, bastante distantes para llegar. Ahora, por ejemplo, están con un trabajo con topadora para llegar a los puntos más lejanos. Con respecto al acceso, digamos, por la estancia Majín Cumé, que es la parte más baja en nivel sobre la ladera de la montaña, es la ladera este del cordón Piltriquitrón, para ver si se ubican. Y hay lenga, el lenga del Gaiten, en esa zona, bosque de lenga alto, y también bosque bajo, matorrales, arbustales, digamos, es lo que estamos nosotros informando y es la realidad. Pero también, donde hay bosque de lenga, material grueso, leñoso, cuesta más poder, más resistente al control. Y juega eso, el tipo de material, bosque de combustible, lamentablemente un ambiente frágil, ¿no? La lenga, que cuesta mucho recuperarse. Pero bueno, ahí está, en esa superficie. Esa cuestión de que es bosque grueso, leñoso, y el acceso a lugares que se los va, inicialmente se fue conteniendo y enfriando, y, digamos, deteniendo el avance en todo el sector que tenía más actividad. Pero quedaron puntos distantes que son los que ahora estamos poniendo el esfuerzo para controlar, ¿no? El contenido perimetrado, ¿cuál sería la definición actual? Lo damos activo. Sí, lo damos activo por lo siguiente, porque está, como digo, sin propagar. Uno podría hablar de contención, pero no nos jugamos porque tenemos muy cerca del, por decirte, en el orden de los 100, 200, 300 metros, sectores que no están quemados y que tienen una tremenda actividad por momentos, generan columna que es una forma de propagación por encima de, digamos, del perímetro que está frío, sin todavía, por eso digo, no nos jugamos a dar ni contención ni control porque hay columnas con estas temperaturas, se genera inestabilidad, se generan columnas en altura y estamos ahí, ahora en el trabajo, dentro de ese perímetro que abarcó de 300 hectáreas, en islas que, por momentos, tienen una actividad muy importante. ¿Viste?